La pasión del partido de hoy fue que hicimos todo para ganarlo, para llevarnos, quedarnos en realidad con los tres puntos pero nos está costando eso, cerrar los partidos este fue un partidazo y venimos haciendo partidazos lo que pasa es que bueno, estamos en una racha que las cosas no están saliendo ellos llegan una vez y nos convierten y nosotros tenemos que llegar a 20 más o menos para poder convertir son momentos, lo importante es que el equipo se mantenga sólido que siga por este camino, que vamos a torcer esa suerte y va a estar de nuestro lado Tuviste un par de oportunidades ahí, lamentablemente pues no entra el valor Si, como te digo, estamos en este momento hay que atravesarlo, hay que hacerse cargo y con trabajo, con sacrificio, con humildad como lo venimos haciendo vamos a torcer esa suerte y va a estar de nuestro lado ¿Ya te aprietaste o todavía te pesa la altura acá? No, no, me siento cada vez mejor lo que pasa es que bueno, obviamente todo jugador necesita minutos la liga también es nueva para mí, es muy dinámica comparado de donde vengo yo, entonces por ahí bueno la sumatoria de minutos va a ser que por ahí me vaya sintiendo mejor lo importante y resalto es que tenemos una actitud impresionante los 11 que arrancan y los que entramos para tratar de revertir esta situación y tengo fe que así va a ser Siempre ingresás de cambio y con la presión ya sobre el equipo ¿Cómo asimilás eso? Me tengo que hacer cargo, como cada uno de nosotros que forma parte del equipo nos tenemos que hacer cargo de los momentos cuando sale, cuando no sale, poner la cara y sostengo y repito, hay que hacerse cargo hay que seguir por este camino porque creo que lo estamos haciendo bien nos falta esa cuota de suerte pero esa cuota de suerte lo vamos a ayudar nosotros Gracias para terminar Nico, ¿para quién me ha dedicado el gol? Para mi familia, para mi familia que está en Argentina para mi esposa, para mis hijos que son los que hacen el aguante que son los que están siempre a pesar de la distancia así que el gol es para ellos y un beso gigante como siempre